El destape patriota de la autodenominada, Reina de los Memes, uno de ocho Palavecino suele compartir imágenes graciosas que ella protagoniza. Palavecino suele compartir imágenes graciosas que ella protagoniza. Instagram, Dani barra baja Palavecino La actriz Daniela Palavecino, autodenominada, Reina de los Memes, en Instagram, sorprendió a sus seguidores con una destapada imagen celebrando el 18 de septiembre fuera de Chile.